La piscina olímpica va quedando lista para ser una de las subsedes de la Liga Nacional de Water Polo. El entrenador del equipo trujillano, Francisco Trueva, confirmó la primera fecha de esta competencia en Trujillo. El próximo día 28 que viene Water Polo Lima Club a jugar con nuestros muchachos. Este sábado hicimos un ensayo para ver cómo funciona. Hemos hecho un campo de juego nuevo, lo hemos construido los entrenadores, el personal técnico de aquí de la piscina olímpica, que a criterio de los muchachos quedó muy bonito. Hicimos como un ensayo del desfile de los atletas. Trujillo, Arequipi y Lima son las ciudades en donde se desarrollará la Liga Nacional de Water Polo. Francisco Trueva agregó que las competencias se realizarán los domingos y no serán consecutivas sino con largos intervalos. Entonces van a ir viniendo clubes tras clubes y va a haber un momento que el partido de regreso lo vamos a hacer en una fecha en Lima con todos los clubes y en otra fecha en Arequipa con todos los clubes también. El equipo de casa, como se sabe, es nuevo. Recién lleva corto tiempo entrenando, por lo que se espera que tanto damas como varones adquieran experiencia y qué mejor que en una Liga Nacional. Lógicamente la calidad de nuestros muchachos está muy distante todavía de estos clubes porque son clubes ya de primera fuerza. Nuestros muchachos están comenzando apenas, pero vamos a suplir esa calidad con el entusiasmo y sobre todo con la calidad organizativa del evento. Pues vayan teniendo esa oportunidad. Ya estos muchachos participaron en el Sub-18, donde lógicamente no ganamos ningún partido por la inexperiencia, pero estuvimos presentes, que era lo importante.